Arriba Arriba Búscame Que nada está perdido todavía Búscame Estoy más cerca de lo que creías Encuéntrame Que hay un recuerdo nuestro en cada esquina Puede ser Que te sorprenda y sane tus heridas Ven Y usa de pañuelo mi camisa Confúndeme con él Por solo un día O muchos días Úsame Es hora que te portes como él Me presto para que le seas infiel Aunque no tenga la suerte De besarte libremente Úsame Mi amor es desechable Es de papel Se vence justo al amanecer Y aunque vuelvas a sus brazos Ay, úsame Ay, úsame Arriba Nos quedará Nos quedará El gusto por amarnos a escondidas Lo negarás Y yo sabré Y yo sabré Y yo sabré cubrirte la mentira Ven Y usa de pañuelo mi camisa Confúndeme con él Por solo un día Por solo un día O muchos días Úsame Es hora que te portes como él Me presto para que le seas infiel Aunque no tenga la suerte Aunque no tenga la suerte De besarte libremente Y úsame Mi amor es desechable Es de papel Se vence justo al amanecer Y aunque vuelvas a sus brazos Ay, úsame Úsame Es de papel Como a mi luz Arriba Tan solo úsame Abúsame Oye Úsame Te suplico mami Úsame Otra vez Tan solo úsame Abúsame